Cámaras empresariales entregarán a diputados federales propuestas en materia fiscal. El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI, en la Cámara de Diputados, Fernando Castro Trenti, se reunió con la iniciativa privada y grupos de la Sociedad Civil de Tijuana para escuchar sus propuestas e inquietudes sobre los temas que afectan a nuestra frontera, como las deficiencias de la Garita del Chaparral, la homologación del IVA y el otorgar incentivos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas. El legislador dijo que todos los documentos entregados por los organismos serán analizados para que se incorporen en las políticas públicas para la franja fronteriza. Plantean en esta reunión de trabajo, es un foro, un encuentro entre los distintos grupos organizados de la sociedad civil y están planteando viejos problemas, en algunos casos recurrentes, y todo tiene que ver con el centralismo, que no nos entiende, que no nos atiende, y que no nos tome en cuenta. De manera tal que el expectativo que genera un nuevo gobierno y una nueva integración de la Cámara de Diputados va a permitir, bueno, la presión social, que esa es una parte muy importante en relación a que las nuevas políticas federales que se tomen en Baja California sean diferentes. Ya no queremos CIAVE, ya no queremos el control de dólares, no queremos que estén jugando cada determinado tiempo con que nos van a subir o no el IVA. Castro Trenti dijo que no se repetirá la historia de siempre en que las cámaras empresariales y académicos entregan propuestas y opiniones técnicas en materia fiscal al Congreso de la Unión y que éstas se desechan o las tiran al bote de la basura. Yo creo que los que tienen que acabar el bote de la basura son los que no entienden que nos vamos a hacer respetar, y de eso se trata, nos vamos a hacer respetar tope donde tope y cuesta lo que cuesta. El legislador PRIista dijo que en la primera quincena de diciembre participará en las mesas de trabajo con la Comisión de Competitividad del Congreso de la Unión para escuchar las inquietudes del sector empresarial en el Estado. Con imágenes de Rubén Pérez, reportó para el Sistema Informativo de PSN, Juan José Tavera.